Música Para mis amigos piscicultores de la región de Chinameca, Palo Blanco, el Vergel vamos a trabajar también por ellos vamos a gestionarles lo que ellos están pidiendo y la prioridad de ellos es que se lleve a cabo o que se realice una fábrica de alimentos y ese también es un compromiso que vamos a cumplir con todos y cada uno de la región de Chinameca, del Vergel y Palo Blanco es un compromiso y se los vamos a cumplir también Música Cuando inicié este proyecto lo hice con un objetivo que vamos a sembrar el desarrollo de Ayala ese va a ser un compromiso de que tengamos mejores servicios principalmente para todos y cada uno de los adultos mayores va a ser crear una área especializada porque ustedes ustedes son parte fundamental de Ayala nosotros, yo como presidente voy a crear una área especializada para una mejor atención hacia ustedes no deben de estar esperando ya esos servicios que ustedes vienen a pedir al ayuntamiento aquí vamos a trabajar aquí me comprometo a crear la casa del adulto mayor esa fue una propuesta que me hizo una maestra de secundaria y vamos a realizarla Música 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 Hicimos desde el inicio de campaña Todos y cada una de las familias adultos mayores personas con alguna discapacidad cuenten con un kilo de tortillas totalmente gratis Música 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 Es un compromiso y lo vamos a cumplir también Música Música Para todos y cada una de las madres solteras y jefas de familia vamos vamos a crear talleres para el autoempleo para la elaboración de productos y acercarles principalmente los programas estatales empresas de la mujer principalmente porque yo sé que sí se puede mi madre lo hizo en su tiempo como una cocina económica y de ahí nos dio estudios a seis hijos claro que se puede y vamos a acercarles esos proyectos para todas y cada una con la género de familia y madre solteras Música 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 Música